5 minutos después y llegamos aquí al downtown de Stouffville que son igualitos a todos los casi a todos los pueblitos de canadá sus farolitos y no demoran en ponerle luces de navidad pero en el verano ustedes ven que en cada lamparita de esa les ponen su arreglo floral ya llegamos manejando con cuidado llegas lejos por más chiquito que sea este paisamóvil jajaja lo vamos a extrañar porque lo vamos a entregar en enero por ser empleado de la mercedes puedo cambiar de carro pero pagando no es que me lo den gratis toca sudarla y toca pagarlo entonces este lo voy a entregar en enero porque considero que para el invierno necesitamos un 4 wheel drive es cuando hayas manejado por toda la Stouffville o la main street de Stouffville y llegas a la 10 la 10 line volteas a la izquierda porque muchos también quieren acá y donde donde es ese sitio a ver gustavo díganos para nosotros y con mi esposo aquí está abierto todas las verduras y todos los pollos animales sólo los sábados hasta diciembre después lo cierran hasta marzo entonces ahí les dejo el dato para los que viven acá en las verduras y todo eso los animales de diciembre marzo está cerrado ahí le hice un pullover términos que ustedes también me han dicho oiga chévere porque hemos aprendido este inglés con usted a decir deck a decir pullover a decir los términos que aquí se maneja pullover es que lo ponen a un lado y le ponen su ticket le ponen su tiquete o inflación de tránsito de madre esto está aquí oscuro bueno pero hay luz adentro hay una luz en el camino diosito que si hayan gallinitas que no hayamos perdido la avenida hasta acá ilumínanos señor recién ustedes hagan fuerza ya todos uy sí que el paisalinas consiga las gallinas claro no esa pachanga no nos la queremos perder y te metiste por donde hay más huecos termitas a ver y ya la vía que empezó a las 4 de la mañana y ve como si nada pasara las verduras y todo ahí yo no puedo grabar mucho ahí delante de los vendors como dicen acá para que sigamos aprendiendo inglés y sabe que sí voy a retomar ese ese tema de hacer esto más spanglish que no significa maltratar el español porque si yo dijera vamos a mapear vamos a trapear eso sí es spanglish dañino para el español pero si uno dice vamos a shopping vamos a comprar cositas aquí en este flea market en este supermercado o mercado de las pulgas disimuladamente ahí grabo pero aquí hay de todo allá está el señor de las gallinas y la otra vez que yo grabé no le gustó mucho porque creen que son inspectores de higiene o qué sé yo entonces ellos se cuidan mucho pero aquí estamos aquí donde ven las gallinitas hay no donde no nada nada ese maní ahí hay aquí están aquí están aquí están llegamos pegamos ya compramos siete gallinas la idea de hacer unas 45 y guardar unas dos para para reserva para el invierno a ver dónde vamos aquí yo disimuladamente estoy grabando señoras y señores porque me apena de pronto la privacidad de la gente y todo eso ahora dice mi señor que papá pero mira la vida que continúa yo les muestro así rápidamente con mi señora ustedes pueden observar lo que hay de todo que hay que hay manzanas que hay vegetales aquí le hice mucho la palabra vegetales verduras vegetales hortalizas de todos los colores de todos los tamaños a mí me fascinan los pimentones acá los pimentones son de todos los colores unos tomatotes que uno ni la cree mira esos repollos tan gigantes como se llama esto hoy poteiros uy qué es esto tan lindo rábanos mire esos rábanos esos son famosos pumpkins aquí es muy famoso en esta época de octubre yo le pasé un recorrido rápidamente todas las hortalizas que acá de todas las verduras que acá no sabía decir los nombres en inglés pero miren toda la variedad que ustedes no se imagina que pueda tener este territorio de canadá llamada ontario y aquí somos muy dados a ser como pueblos los pueblos de las verduras somos muy conocidos en canadá entonces mire la bendición tan grande cuando va a empezar el invierno y todavía tú ves toda esta toda esta selectividad de alimentos para que tú te lo lleves a precios muy cómodos si vienes hasta acá si gastas una horita viniendo hasta acá te vas a llevar esto a unos precios relativamente cómodos y puedes pensar para el invierno en en ahorrar cositas digamos no veo ese mazorca que aquí hubo mazorca hasta hace unos 20 días hasta octubre digamos no había mazorca así encontré la mazorca hasta aquí está la mazorca y toda la infinidad de variedad de vegetales que hay aquí en ontario por eso te admiro y te quiero ontario porque me hace sentir como si estuviéramos en nuestros pueblitos latinoamericanos bueno ya nos llevamos el mercadito por tandas al paisa móvil así que vamos a desayunar de pronto vamos a pasar por la panería colombiana y compramos unos pandeyucas pasamos por la panería colombiana y compramos unos pandeyucas finalmente mi esposa encontró por aquí la la papa esta vale 6 dólares y esta vale 15 esta dice que vale 14 aquí es más barata que allí vale 14 dólares esto no es nada 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 caro si se va a un supermercado esa bolsa le co está por ahí unos 30 40 dólares aquí 14 dólares ahí les hago una idea y qué pena que esté viendo el campacito allá al fondo están las gallinas los animales vivos ahí se sienten los huevos vamos a comprar huevito de orgánico bien bueno aquí adentro que nada nunca hemos entrado en verdad no vamos a ir rápidamente aquí es la plaza de adentro y estos son los corredores de verduras bien amplios corredores para para desplazamiento y la gente para que aquí atrás compramos siete gallinas vamos a utilizar cinco y vamos a dar dos para invierno con ellas y comérnoslas cuando queramos cuando esté haciendo así bien bastante frío invitar a seres queridos y bueno yo les dejo ir grabando disimuladamente los animales hay hasta loros que hay veces no sé si son prohibidos no creo que sean ni tan prohibidos aquí hay huevitos no sé cómo vean las imágenes porque no estoy viendo casi pero vean son como filipinos como si sabían que acá en canadá bueno perdón aquí en dónde fue que leí en el periódico el cantonés aquí en en ontario es el idioma más hablado multiculturalmente hablando el cantonés el algo que se llama como pan jovi y algo así y todo lo que tenga que ver con los lenguajes chinos que ustedes saben que está el mandarín y muchos más no sólo es el sino muchos más que se derivan de el lenguaje chino del idioma chinese y nosotros estamos como en la séptima posición el español ok así que no piensen que aquí se habla más el francés y el inglés en toronto aquí se habla más el inglés y el cantonés y usted mucho filipino mucha gente de asia mucha gente de vietnam y de a los pollitos y eso allá al fondo están las gallinas vivas y eso se les voló una oiga la que pecao y vea eso se voló a 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 la cuento con un mucho mucho ya aquí adentro el ambiente es diferente ya más climatizado es como una especie de san andrés y tú como el que tenemos nosotros allá en la highway 400 el 440 filimarket aquí tú puedes ver aquí todo esto si es así como rápidamente yo lo vamos a dar así como ambientes que pero son como como san andrés y todos cachuchas de todos los países mira hasta aquí hay de cuba para que vean cachuchas de guayana de alemania como dicho aquí las cachuchas las chaquetas de así necesitan dos por 20 vea dos camisones de esos por 20 hay que saber dónde ponen las garzas en canadá así que vea y aquí vea champús por toneladas más o menos para que te hagas una idea yo les dejo acá allá los famosos crocs los crocs les gustan mucho los pelados las chanclitas esas como de plástico de colorcitos así fosforecentes aquí también cosas así de ropas y mira aquí las botas las que yo me compré en la empresa de 180 dólares me llegó ayer el recibo pues me lo pagó la empresa tengo derecho a 400 dólares de botas para el invierno cada tres años pero vea acá conseguía 129 a 109 pareciera aquí que es costoso pero ahí dice pero eso regular era 149 y se la dejan a 129 y no están caras porque les digo yo pagué a 100 a 180 dólares unas botas los uniformes militares y eso acá son más bien baratos cosa que en mi país colombia es difícil encontrar baratos y un vestido militar y es muy chiviado aquí son bastante originales hay joyerías y todo eso disimuladamente les grabé listo misión cumplida vinimos hasta acá demostrándoles que la vida continúa en octubre 27 no bajamos la sombrilla nunca la hemos usado siempre siempre está en el carro y nunca hemos usado la sombrilla aquí en canadá yo nunca he cogido un casi un bus aquí en canadá después tendrá que llegar la experiencia de coger el tren para que monten el tren con nosotros y montemos en bus también gracias a dios los carritos siempre nos han funcionado y cuando no nos han funcionado una grúa nos ha llevado la vida continúa aquí a 5 grados centígrados hoy sábado 27 de octubre vamos a estar a 8 sin habernos bañado decidimos venirnos a las seis y media de la mañana el que madruga dio la ayuda y ahí poco a poco va llegando la gente nosotros llegamos de primeritos muy a las 7 de la mañana vean que en el carrito si caben cositas vean un bultico de papa huevitos siete gallinas campesinas ahí están y le llevo mielecita a mi mamá y otra para mí si y vamos a comprar verduritas y fruticas y ya nos vamos para la casita y todo lo que termina bueno aquí estamos aquí estamos ellos muy queridos les estoy diciendo que es una foto aquí estamos comprando estas cosas acá yo tengo el corn está la mazorca estoy ayudando a les entender aquí que estoy haciendo una previa entrevista era porque mi esposa me grabara para mostrarles aquí la vida continúa aquí es open until december ya where are you from? where are you from? where are you from? waterloo waterloo ok in bradford we live in bradford ok adios flimarque de stoville así se ve ya a la luz del día el que madruga dios le ayuda que lindo haber venido por acá reencontrarme con ustedes en el amanecer de un sábado 27 de octubre con esta lluvia para mostrarles que su paisalinas continúa su super emigrante azeta continúa aquí brindando con un duraznito bien delicioso demostrándoles que la vida sigue acá más viva que nunca y que depende de ti si recibes este día así en la cama todo el día y te lamentas diciendo que que día tan feo es que no hay nada para hacer ya se dieron cuenta que sí hay mucho por hacer madruga de la pobreza no hay nada para hacer la aquela isla da Jazz GI